Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. Buenas noches, bienvenidos a C7 Noticias de verdad, estamos ya en el ombligo de la semana, es miércoles y qué mejor razón para estar bien contentos. Lo invito a informarse en este que es su noticiero de la noche. Soy Alfonso Javier Márquez e iniciamos con la información. En Puerto Vallarta, mientras creció el número de visitantes al destino, es poca la afluencia que hay hacia el centro histórico del pueblo, donde el malecón y los locales que en otros años lucieron repletos de mercancía, ahora lucen vacíos. De este tema, de Puerto Vallarta y de su situación, le hablaré un poco más adelante. Mientras tanto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes revisa propuestas para la adjudicación de la segunda etapa de la línea 3 del tren ligero que unirá a Guadalajara y Tlaquepaque. Por cierto, este día se publicaron las bases para la licitación de la etapa 3. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer la convocatoria de la licitación para el tercer tramo de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara, que recorrerá 7.45 kilómetros desde Avenida Revolución a la altura de Plaza de la Bandera hasta la central camionera. El titular de la dependencia en el estado, Bernardo Gutiérrez, explicó que la información será transparentada a través de la página de internet de la dependencia. Informando que estamos en este momento ya licitando la tercera parte. Es decir, el tramo de la obra civil de la línea 3 se divide en tres licitaciones. La primera, que es el viaducto 1, que es la parte de Zapopan. Ya tenemos a las empresas ganadoras, ya hay un fallo. En este momento estamos analizando las propuestas por parte de lo que es el tramo número 2, que es el túnel, y una vez que concluyamos con el tramo 3, entonces podremos exponer de manera transparente. En cuanto al tramo normal Plaza de la Bandera, que contempla más de 5 kilómetros, el funcionario precisó que el próximo 16 de junio recibirán las propuestas técnicas y económicas y que el fallo se dará a conocer en la primera quincena de julio. Además recordó que el proyecto ejecutivo está integrado con 10 mil planos de la obra completa y los 18 mil millones de pesos asignados para el proyecto. Con imágenes de Ariadna Quesada, Luyen y Salazar, C7 Noticias. Y ya sé, ya sé, muchas personas estamos muy ansiosos porque inician ya las obras y poder tener una fecha de cuándo podríamos contar ya con esa línea 3 del tren eléctrico. La línea se va a construir en tres etapas, ahí le va. La 1 ya está licitada, ya está adjudicada, y en un par de semanas vendría el presidente de la República a iniciar ya la construcción de la primera etapa, que es la que inicia en Tezistán hacia la Gruneta de la Minerva. La segunda etapa está ya emitida la convocatoria, están estudiando quiénes podrían ser los concursantes y sería la que circularía por el túnel subterráneo en el centro tapatío. La etapa 3 es lo que hoy se publicó la licitación, empezarán las posturas, eventualmente pues se licitará, hoy se publicaron las bases, se licitará después y al terminar ese año seguramente ya sabremos quién va a construir toditito el trayecto de la línea 3 del tren eléctrico urbano. Lo bueno es que se está caminando y ojalá que pronto podamos por lo menos tener un cálculo de cuántos años tardará para que contemos ya con este sistema de transporte que tanto añora y tanto necesita la zona metropolitana de Guadalajara. Será el próximo lunes cuando la Secretaría de Movilidad inicie el registro estatal de transporte. Con esto los transportistas deberán demostrar con documentos que sus títulos de concesión, subrogación o permisos son legales conforme a la nueva ley de movilidad. La directora de Seguridad Vial de la Dependencia, Ana Laura Chávez, señaló que tras realizar una revisión jurídica mecánica y de documentos se determinará si la concesión tiene validez jurídica y una vez aprobada se validará. La conclusión del registro durará ocho semanas en la zona metropolitana y cuatro meses al interior del estado. Este día Guadalajara lanzó una campaña de descacharización para prevenir casos de dengue durante el temporal. En lo que va del año, en Guadalajara se han registrado 23 casos de dengue. De ellos, cuatro son de tipo hemorrágico, anunció el secretario de Servicios Médicos Municipales, Víctor Ángel Castañeda. Dijo que durante este temporal, en el que comienzan a registrarse algunas lluvias, la tendencia de casos incrementa considerablemente. Ante esta situación, el ayuntamiento Tapatío iniciará este 18 de junio una campaña de descacharización en 28 colonias de la ciudad. Entre ellas están Balcones de Oblatos, López Portillo, Santa Cecilia, La Guadalupana, Jardines de Santa Isabel, La Echeverría y Lomas del Paraíso. El director regional de regulación sanitaria en Guadalajara de la Secretaría de Salud Jalisco, Venustiano Llamas, llamó a la población en general a unirse a esta campaña. Pedirle a la población que no nomás es ir a fumigar, que no nomás es ir a batizar, sino que ellos desde su casa, desde su patio, son parte fundamental para poder erradicar esta enfermedad o por lo menos disminuirla. Estos trabajos de recolección de cacharros concluirán el próximo 10 de septiembre. Si usted desea conocer la fecha en la que visitarán su colonia, deberá comunicarse al teléfono 3030-6600. Con imágenes de Francisco Lee, Carlos Luevanos, 6-7 Noticias. Y fíjese que la dirección de Panteones en Guadalajara espera la visita de por lo menos 60 mil personas a los seis cementerios tapatíos este próximo domingo, porque es Día del Padre. El titular del área, Fernando Ríos García, dijo que el horario de los camposantos que hay en la ciudad se extenderá de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Llegar a los Panteones y si llevan menores de edad, pasar con el personal que nos apoya de DIT municipal para que se les ponga una etiqueta con el nombre y prever cualquier extravío de los niños para poder localizar rápidamente a sus padres en caso de que se dé este evento. Tenemos también la recomendación de que las mujeres y los hombres también vayan con calzado cómodo para que se puedan desplazar adecuadamente y no tener ningún tipo de problemas por a veces la irregularidad del suelo que en algunos momentos se presenta. Y en Guadalajara tuvo lugar el segundo foro para determinar el nuevo proyecto del mercado Corona. Se contempla un estacionamiento de tres niveles, seis pisos del edificio y una inversión cercana a los 250 millones de pesos, según explicó el presidente del Colegio de Arquitectos, Sergio Fernando Valdezangulo. Agregó que es poco probable que se construya vivienda, aunque sí se prevé ampliar el espacio, lo que permitiría albergar no solo a los locatarios originales del mercado, sino que también se pudieran incluir los que estaban ahí ambulantes y artesanos. El nodo vial que se construye sobre la avenida López Mateos en su cruce con Ramón Corona en Tlajombulco y de Zúñiga no va a quedar abierta la circulación el próximo 15 de junio como estaba programado. Eso lo había dicho el presidente municipal. Y el presidente municipal, Ismael del Toro, dijo que por lo menos se va a tardar una semana más en lo que se seca la superficie de rodamiento. La idea de firmar este convenio nace de la necesidad de facilitar a los empresarios de la construcción la obligación establecida en el artículo 123, fracción 13 de la Constitución Federal para proporcionar a sus trabajadores capacitación y adiestro. Bueno, el presidente de la Cámara hablaba de otro asunto. Lo cierto es que el que había dicho, que es el secretario de obra, señor Dávalos, había dicho que el 15, pero pues va a ser hasta el 20 y tantos cuando lo termine. Como le adelantaba el malecón de Puerto Vallarta, luce vacío. El gobierno del estado está haciendo su parte, atrayendo visitantes a este destino turístico, pero según las autoridades aún falta la parte del municipio. Durante los primeros cinco meses de este año, creció el número de personas que visitan Puerto Vallarta. Reiteró el delegado de turismo de ese municipio, Ludvín Estrada, al señalar que pasó de tener una ocupación hotelera de 64% en promedio del año pasado a 72.46% en este 2014. Esto hace que Puerto Vallarta posiblemente no se sienta ahorita como se sentía anteriormente en el mes de mayo. Ustedes pueden ver, el mes de mayo fue un mayo muy aceptable, porque anteriormente en mayo bajábamos a 38, 40%. Ahorita actualmente hemos estado cerrando la semana a 62%. De acuerdo a cifras de la Secretaría de Turismo de Jalisco, en 2013 un total de 23 millones de turistas visitaron Puerto Vallarta, derramando poco más de 33.663 millones de pesos. Llegaron 107 cruceros con promedio de 3.000 turistas y este 2014 se tienen amarrados 117. Si bien la visita de turistas se ha incrementado en el malecón, el mero centro del pueblo se ha ido quedando solo. Locales cerrados, en renta o venta, se ven a lo largo de las calles que cruzan, corren paralelas o conforman él. Los turistas se quedan en los complejos hoteleros y la desolación se hace sentir. Para Leopoldo Palomera, taxista en Puerto Vallarta, confía en que la llegada de más turistas se revitalice el primer cuadro del municipio. Desde mayo para adelante baja mucho el turismo. No sé qué le haya falta, más promoción o bajar el precio de los hoteles, darle oferta al turismo para que venga. Para la autoridad estatal es preocupante, afirmó el propio delegado Lutpin Estrada. Y sí estamos preocupados por lo que pasa por el centro. Una ciudad que no tenga centro es una ciudad desolada. Necesitamos que más gente viva en el centro. El secretario de Turismo en Jalisco, Enrique Ramos, señaló que el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval liberó 500 millones de pesos para su rescate, pero falta que el municipio haga su parte para consolidar un rescate para el malecón. Se requiere presentar los proyectos ejecutivos para acceder a los recursos. Con información de Eduardo Chávez, C7 Noticias. Y mire, este no es un asunto menor, porque el principal atractivo de la ciudad de Puerto Vallarta es el centro, que es lo que no le ofrece ningún otro destino turístico. Ojalá que pongan mucha atención y no lo echen en saco roto. Es momento de ir a una pausa. Al regresar tras un año de prisión, aún no pierden la esperanza de quedar en libertad los 31 jaliscienses acusados de homicidio en Querétaro. Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. Este jueves, en la zona metropolitana de Guadalajara, la temperatura máxima esperada será de 31 grados y la mínima de 17. El día estará mayormente soleado. En Puerto Vallarta, se espera día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 32 grados y la mínima de 26. Y para Chapala, se pronostica temperatura máxima de 34 grados y una mínima que llegará a los 18. El cielo estará mayormente nublado. Y ese qué curioso, no va a estar haciendo más calor en Chapala que en la zona metropolitana de Guadalajara y en la zona metropolitana más calor también que en Puerto Vallarta. Bueno, vamos a ver noticias. Fíjense que el huracán, Cristina, ya que estamos con cosas de clima, no afectó ni va a afectar a Jalisco. Es lo que dice el metrólogo Ángel Miloner. La tormenta tropical que la mañana de este miércoles se transformó en huracán se interna cada vez más en el Océano Pacífico, por lo que no provocará estragos en la entidad. Miloner reiteró que las lluvias presentadas son típicas del temporal. La gente ve que llueve y dice, ah, esta es Cristina. No, señor, no es Cristina. Hay que ver el diámetro que tienen los sistemas. Cristina tiene un diámetro muy pequeño, menos de 400 kilómetros. Nosotros estamos a más de 600. Quiere decir que no tenemos ningún efecto de ese sistema. Si está lloviendo en este momento, ¿por qué es temporal de lluvia? Reunidos en México, legisladores de todo el mundo hablaron sobre la problemática que representa el cambio climático. En torno a la última ronda de negociaciones de las Naciones Unidas sobre el cambio climático en Bonn, Alemania, más de 300 legisladores de alto rango, presidentes de parlamentos y presidentes de congresos de todo el mundo, se reunieron en el Congreso de la Unión de la Ciudad de México del 6 al 8 de junio. El presidente honorario de Glove International, John Gummer Lord Devin, en su bienvenida, instó a los presentes a trabajar en acuerdos internacionales sobre cambio climático para la cumbre de las Naciones Unidas el próximo mes de septiembre. Cerró su intervención con la frase, hay que decidirse a salvarnos a nosotros mismos del cambio climático. Por su parte, Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, centró las tareas en la resiliencia a los riesgos del cambio climático en la capital del país con planes para el 2025. Nuestro nuevo programa de acción climático. En este programa de acción climático hemos fijado una meta concreta de reducción de 10 millones de toneladas de dióxido de carbono en los siguientes seis años. Vamos a reducir aproximadamente el 30% de emisiones contaminantes en la zona metropolitana. El embajador de la Organización de las Naciones Unidas, Thomas Anker Christensen, presentó el mensaje de Ban Ki-moon, donde menciona las finanzas, el precio del carbón y la energía para promover el desarrollo sostenible. Esta es la oportunidad para cambiar al mundo. Cada uno de nosotros, los países grandes, los países chicos, los países ricos y pobres, tomando nuestras responsabilidades, tomando el ejemplo de México, aquí en la Ciudad de México y prometiéndonos a nosotros mismos de asegurar que cuando vayamos a París al final del siguiente año, el mundo decidirá por el nuevo futuro, que el mundo decidirá por la nueva generación de acuerdos internacionales, que el mundo decidirá salvarse a sí mismo del cambio climático. La Cumbre Mundial de Legisladores 2014 busca acordar una resolución que comprometa a los legisladores del mundo a fortalecer sus leyes nacionales sobre cambio climático, donde los nuevos acuerdos se basen en leyes nacionales, con compromisos apropiados, con políticas creíbles y mecanismos que las hagan cumplir. C7 Noticias. Y fíjese que va a haber empleo temporal para familias vulnerables, lo que refuerza las acciones de la Cruzada Nacional en contra del hambre. Como parte de las acciones de la Cruzada Nacional contra el hambre, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes generó más de 4.000 empleos temporales en 65 municipios del estado de Jalisco, en donde se construyen o amplían carreteras y caminos. El trabajo consiste en que personas de la comunidad den mantenimiento a las carreteras o colaboren en diversas actividades para recibir un pago de 800 pesos quincenales. Dolores Guzmán se integró al programa de empleo temporal porque se dedicaba al comercio informal, mientras que José de Jesús Jiménez lleva cinco meses en el programa realizando diversas actividades. Pues yo me dedico al comercio informal y ahorita no tengo empleo, ¿verdad? Y por eso estoy en el comercio. Pero si hubiera un trabajo para mí, pues sí lo haría. Hemos trabajado limpiando los ríos, limpiando calles, limpiando pues, ayudando pues al municipio, más que nada ayudándonos a nosotros. Tengo trabajando ya cinco meses con ellos. Para este programa el estado cuenta con 47 millones de pesos y se espera beneficiar a más de 8.000 personas. Con imágenes de Ariadna Quezaba, Luis Enís Alastar, C7 Noticias. En más asuntos, el Instituto Jalisciense del Adulto Mayor sugirió a la CEDESOL mejoras para el programa federal 65 y más, para privilegiar el bienestar de este sector de la población y evitar viajes innecesarios, trámites complejos y todo lo que sufren los pobres aspirantes a este programa. Entre los requisitos del programa está la firma de supervivencia periódica que consiste en presentarse cada cuatro meses para seguir recibiendo el apoyo económico y costos accesibles para el traslado desde sus domicilios. La propuesta se estudiará a la primera edad para ser considerado por la CEDESOL. Y se acercan ya las vacaciones de verano y con ello el aumento de las solicitudes de visas para visitar los Estados Unidos de Norteamérica. Al menos 1.500 por día serán atendidos. Por ello, la consul norteamericana en Guadalajara, Susana Beitia, consideró, o aconsejó, mejor dicho, no acudir a los coyotes, no los utilice. Que le prometan la obtención del documento, pues afirmó que no sirve de nada. Es mejor que evite, es que es un gran consejo de nosotros, es que los solicitantes eviten los coyotes, pero hay mucha trampa en la calle y mucha gente es que gasta mucho dinero sin necesidad. Ni coyotes, ni palancas, ni nada. Hágalo de manera ordinaria, es bastante sencillo. Y si usted tiene todo para poder ir de viaje, de vacaciones a los Estados Unidos, pues nada más llegue y diga la verdad y no va a tener ningún problema. Vayamos ahora a conocer la información cultural más importante del momento. La cultura en breves. Varias colonias de Guadalajara podrán escuchar a jazzistas de talla internacional, con los que además tendrán oportunidad de interactuar y aprender de ellos en clases magistrales, en tónica comunitaria. Parte de las actividades del Festival Internacional de Jazz, dijo el presidente de la asociación, Gil Cervantes. Es muy bonito y muy agradable saber que estos niños o que estas colonias van a tener, por ejemplo, a Gary Burton, ganador de siete Grammys en su carrera, ¿no? Son cosas que trabajamos desde la Fundación Tónica en la parte curatorial. Centros culturales, museos y plazas públicas de la ciudad serán el punto de reunión para fortalecer el conocimiento y desarrollo musical del jazz a nivel local de junio a diciembre. El proyecto será totalmente urbano, abierto a toda persona. Puede consultar el programa de actividades que concluirán en diciembre en el sitio web cultura.guadalajara.gov.mx. Artistas colombianos del colectivo Bicéfalo vienen a Jalisco a presentar la puesta en escena Lo mejor es que nos olvidemos, la penúltima venganza. La artista plástico Nathalie Rubio nos comentó que en esta ocasión experimentará en el teatro donde plasmará su vida. Lo que trae la obra ahí es una cronología de mucho tiempo, de 28 años que tengo yo de vida, que es una cronología contada al azar, que es un desorden, pero trae unas evidencias para poder contar eso. El productor de la obra es Juan Mosquera. Nos comentó que la obra se da gracias a un proyecto surgido en la maestría que ambos estudiaron. El jalisciense Aristeo Mora, codirector del proyecto Estadías, busca reunir lo mejor del talento de diversos países. En esta ocasión decidió traer a este colectivo de Colombia y los próximos invitados serán de España. Impulsar proyectos culturales y creativos que no se han realizado por falta de recursos financieros es el principal objetivo de la ley de mecenazgo propuesta por el diputado local del PRI Jaime Prieto, recientemente aprobada por el Pleno del Congreso del Estado de Jalisco. Y no está cerrada a determinadas actividades, está abierta para que todas aquellas acciones, actividades que tienen que ver con el arte, con la cultura, con la creación artística, inclusive tecnológica, científica, puedan ser apoyados entre la figura de mecenazgo. El creativo podrá recibir como apoyo máximo hasta 495 mil pesos entre uno o varios mecenas, que son personas que apoyarán económicamente a un artista que podrá disponer de su proyecto para efectos de difusión o exhibición apegado al derecho de autor. No podrá enajenarlo, no podrá venderlo, porque de alguna forma es una obra que se realizó con recurso comprometido como público, pero sí tendrá el derecho de autoría. Una vez publicada en el Diario Oficial del Estado de Jalisco, la ley de mecenazgo entrará en vigor. Obras de teatro, mesas redondas, encuentro con autores como Alejandro Ricaño, Bárbara Collio y Gibran Portela se realizan durante la decimosegunda Semana Internacional de la Dramaturgia Contemporánea, señaló su creador Boris Schuema. Tenemos encuentros con los autores así en vivo, en cortito, en directo, todas las tardes a las cuatro y media. Participan escritores de Uruguay, Estados Unidos, Canadá y de nuestro país. Dentro de las actividades se realizó el concurso Dramaturgia Express. Los ganadores recibirán cinco mil pesos y la obra será escenificada este sábado, señaló Schueman, quien nos compartió cuáles son las actividades con las que finaliza este encuentro escénico. Terminamos el sábado 14. El sábado hay tres lecturas, una a las cuatro y media, una a las seis y media y otro, y un espectáculo para terminar Kiwi de Daniel Danís, que se presenta a las ocho y media de la noche. Las actividades son gratuitas y se realizan en Larva, ubicado en Avenida Juárez, esquina Conocampo, del centro de Guadalajara. Todo listo para el inicio del séptimo verano de la poesía, que este año ofertará dos talleres literarios, uno de poesía a cargo de Antonio del Toro y otro de poesía para jóvenes impartido por Luis Armenta Malpica. La jefa de la Unidad de Literatura de Cultura UDG, Claudia Barreda, destacó que como en cada edición reconocerán a quienes promuevan la lectura. Y ahora es el turno de Janet Clarion, que recibirá el premio Juan de Mairena. Ella como poeta, traductora de poesía, editora de poesía, recientemente creó el primer certamen de poesía en braille. Otra actividad será el Salón Rojo, un encuentro de lectura de poesía en voz alta que creó la artista Rosalba Espinosa en el año 2001. Tendrá lugar en el Museo de las Artes el 19 de junio a las 19.30 horas, con la finalidad de revivir la tradición de las tertulias literarias del siglo XVIII y XIX. El verano de la poesía se realizará del 18 al 21 de junio. Puede consultar sedes y horarios en la página web cultura.udg.mx. Aquí en C7, Noticias de Verdad. Noticias de Verdad, con Alfonso Javier Márquez. Hoy miércoles el mercado cambiario cerró el dólar a 12 pesos con 72 centavos a la compra. A la venta se cotizó en 13 pesos con 32 centavos. El euro se evalúa en 17 pesos con 36 centavos a la compra y a la venta en 17 pesos con 85 centavos. Ya faltan pocas horas para que inicie el Mundial de Fútbol y seguramente muchos están esperándolo con muchas ansias. Espérense tantito todavía, hasta el día de mañana será el inicio de esta que es la justa deportiva más importante del mundo. Mientras tanto, todavía hay muchos temas que revisar. Entre otros, este que es una de las noticias importantes de este día. Jalisco fue reconocido por su desempeño a nivel nacional, por su elevado crecimiento económico y de productividad. El reconocimiento fue entregado por la organización México Como Vamos, la cual asegura que la entidad tuvo un crecimiento de 3.4% el año pasado, entre otras variables destacadas por el instrumento llamado Semáforo Económico Estatal, el cual evalúa 10 temas, entre los que destacan crecimiento económico, generación de empleo, productividad laboral, pobreza salarial y estado de derecho, los que califica por cada estado de acuerdo a si estos han avanzado o retrocedido. Según el Semáforo Económico, el crecimiento de Jalisco solo fue superado por los estados de Baja California Sur, Quintana Roo, Chihuahua y Guanajuato. Destacó que 4 de cada 10 trabajadores de Jalisco en edad de trabajar está empleado, lo que es uno más que la media nacional y que en el 2013 aumentó la productividad laboral en más de 50 pesos por hora trabajada. En aspectos no económicos, México Como Vamos observó que en un año en el estado se redujo el robo de vehículos, la deuda pública y la tasa de informalidad. Georgina Flores Venegas, C7 Noticias. Otro de los temas, la reforma a la ley de telecomunicaciones, esta no deberá de poner candados a las grandes empresas, es lo que dicen los análisis de expertos. Las leyes secundarias de la reforma de telecomunicaciones no deberán poner candados a las grandes empresas en México, ya que esto propiciará que pierdan fuerza en el país y que empresas extranjeras ganen terreno. En el año pasado, especialistas proponen que se regule pero no se restrinjan, señaló la investigadora María Elena Gutiérrez. En ese sentido sí va a ayudar, pero no podemos esperar, ah, con la reforma en automático como le pusimos candados a América Móvil y a Grupo Televisa, y como ahí vienen los extranjeros que nos van a enseñar cómo hacer las cosas, que ya vienen y que ya están aquí, ah, entonces sí ya va a haber calidad, va a haber diversidad, va a haber pluralismo, no es cierto, son negocios también, y como negocios también tienen una lógica económica y tienen una segmentación de mercados y saben qué tipo de población es la mexicana. Sin embargo, el investigador Israel Macías consideró que con esta ley, televisoras públicas y educativas podrán posicionarse, ya que los contenidos van enfocados a prestar un servicio a la sociedad. No buscan rentabilidad, o sea, de entrada ya son un modelo de empresa de telecomunicación diferente, no son negocios, o sea, buscan hacer un servicio a la sociedad, por eso claramente su programación es distinta. La iniciativa de leyes secundarias al sector de telecomunicaciones que propuso el Poder Ejecutivo se discute actualmente en el Senado de la República. Con información de Luis Anís Salazar e imágenes de Ariadna Quesada, C7 Noticias. En más noticias, Jalisco se dividirá en tres regiones para el apagón analógico que iniciará en noviembre próximo. Sin embargo, a partir de agosto, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregará decodificadores y televisiones a las familias vulnerables. El director de la SCT en Jalisco, Bernardo Gutiérrez, informó que la entrega se basará en el padrón de beneficiarios de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, y se estima que la inversión nacional será de 26 millones de pesos. 26 mil millones de pesos es lo que va a costar la entrega de las televisiones a cerca de 14 millones de beneficiarios. Y con el apagón analógico habrá seis canales digitales por cada canal convencional, además de que se incorporarán dos cadenas de televisión comercial y una nueva cadena cultural. 10 mil funcionarios, la mitad de ellos, policías, no presentaron su declaración patrimonial una vez que concluyó el término. La Comisión de Responsabilidades que preside Juan Carlos Márquez en el Congreso local determinó que estos servidores públicos serán sancionados con multas económicas. En las declaraciones recibidas tuvimos 22 mil 318, total de omisos 10 mil 964, de los cuales 3 mil 548 son de declaración anual y declaración final, que también son anual, pues si no presentaste la final no presentaste la anual, ¿no? 7 mil 416, tengo determinados cuántos son policías, 5 mil 469. Quiere decir que alrededor de 5 mil servidores públicos no son policías, ¿sí? De los que omitieron. Los nombres y apellidos de los omisos serán dados a conocer este mismo jueves. Y avanza, avanza en el Congreso del Estado la licitación para comprar 600 pólizas de seguros de vida y para adquirir un contrato de mantenimiento de cámaras de videovigilancia. El día de hoy, miércoles, el Comité de Adquisiciones recibió las propuestas técnicas de las empresas participantes, informó la diputada Norma Cordero. Se fueran revisando y se viera la certeza de que está todo transparente y en el momento del fallo, pues ya tengan esa confianza. Afirmó que el fallo se dará a conocer el 17 de junio. Actualmente el Congreso paga 88 mil pesos al mes por estas pólizas y 53 mil por las cámaras. Norma Cordero, por cierto, es la presidenta de la mesa directiva en este momento y es por eso que ella habla a nombre del Congreso. Entrando en temas legislativos, la diputada Celia Fausto presentó ante la Federación de Colegios de Profesionistas su propuesta de ley anticorrupción, la cual pretende simplificar el trámite para denunciar actos de corrupción y además crear una Fiscalía Anticorrupción Dependiente del Congreso y con fiscales en cada una de las 13 regiones del Estado. La perredista enumeró algunos efectos nocivos de la corrupción. Merma resta y lesiona la estabilidad de la Administración Pública, la confianza y credibilidad de los ciudadanos en el ejercicio del poder público, la participación social en el debate de las decisiones públicas y lesiona las finanzas de las arcas públicas o del presupuesto o las finanzas. El presidente de este organismo, José Guadalupe Guzmán, se dijo esperanzado de que esta ley sea aprobada por el Congreso. Y ya son tres, tres las iniciativas que buscan prohibir el uso de animales en circos y para no variar esto genera dimes y diretes entre los diputados. El Partido Verde acusa al Movimiento Ciudadano de fusilarle su idea. Julio Ríos nos trae el reporte. Para que los circos ya no tengan animales en sus espectáculos, los diputados del Congreso de Jalisco tienen en la mesa de análisis tres iniciativas de diferentes bancadas. El diputado del Partido Verde, José de Jesús Palos, recordó que desde hace un año presentó su propia iniciativa para modificar la Ley de Protección de Cuidado a los Animales y negar permisos a cualquier espectáculo circense que use animales vivos. Si ustedes se dan cuenta, ayer se presentaron dos iniciativas más de no animales en los circos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues el tema es ahorita que están interesados los demás partidos. Jesús Palos calificó de oportunistas a los legisladores del G9, bloque compuesto por diputados de Movimiento Ciudadano y del PAN, por subirse al tema con una iniciativa que, según él, a la que está lista por dictaminarse en la Comisión de Medio Ambiente. En algún momento, Gildaro se sumó a la propuesta de no animales en los circos y yo creo que ayer el tema que sucedió en la sesión de pleno, ya cuando vio a Verona, como que sintió y me dijo, oye, Chuy, ¿qué pasó? Pues no sé, la verdad, ahí no sé qué pasaría, pero de alguna manera le podemos llamar oportunismo. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, negó tal oportunismo y dijo que esta política la ha impulsado su partido en varios estados y municipios, como Tlajomulco. Yo no conozco la iniciativa de Jesús Palos, pero creo que lo que abunda no daña. No se trata de monopolizar temas o de ser oportunista, tan no es oportunista que yo les estoy haciendo un recuento de cómo se ha venido impulsando el tema en los distintos espacios donde Movimiento Ciudadano tiene una representación. En lo que sí coinciden los diputados es que este tema debe regularse. Así lo detalló el panista Gildardo Guerrero, autor de la tercera iniciativa. Está comprobado y documentado que en todos los circos donde hay animales es un maltrato y una crueldad para entrenarlos, para estarlos llevando a cabo, su entrenamiento y su rutina es bastante el sufrimiento. Los tres admitieron que en este, como en otros temas, van muy tarde y por ello hicieron un llamado a que las bancadas unan fuerzas para aprobar de una vez por todas esta reforma. Con imágenes de Luis Abraham Ceseña e información de Julio Ríos, C7 Noticias. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, los familiares de los detenidos en Querétaro acusados de homicidio aún tienen esperanza de verlos salir, ya que aseguran debe haber justicia. Noticias de verdad, con Alfonso Javier Márquez. Haz eco, vive eco. La Profepa atendió el varamiento de una ballena muerta en la isla de Chivos en Mazatlán, Sinaloa, con un peso de 5 toneladas y 15 metros de longitud aproximadamente. Personal adscrito a la entidad, en coordinación con la Secretaría de Marina e instituciones educativas y científicas, valoran la posibilidad de extraer muestras en la necropsia del ejemplar de vida silvestre marino, lo que daría información acerca del origen o tipo de enfermedad que le causó la muerte. Elefantes, leones, camellos, osos, tigres y otros animales ya no podrán ser parte de las funciones circenses en Ciudad de México. Después de que el Legislativo local aprobara la ley para la celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal, con 41 votos a favor y 11 abstenciones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó prohibir durante la celebración de los espectáculos circenses que se utilicen animales vivos, silvestres o domésticos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente clausuró el centro de distribución de la empresa mascota S.A. de C.B., ubicado en Aucalpan de Juárez, Estado de México, por no acreditar la legal procedencia de 187 ejemplares de vida silvestre y por carecer de los permisos correspondientes para su comercialización. Derivado de diversas denuncias ciudadanas, la Profepa realizó una visita de inspección a dicho centro de distribución, localizado en territorio mexiquense, donde se detectaron como principales irregularidades no acreditar la legal procedencia de los animales y no exhibir el registro o autorización para la comercialización de ejemplares de vida silvestre. La Reserva de la Biósfera Ciancaán es una de las áreas naturales protegidas de México que se distinguen por sus importantes proyectos orientados a la conservación de la biodiversidad y desarrollo sustentable. Y es un caso de éxito entre las zonas beneficiarias del Fondo para el Área Natural Protegida y el programa de pequeñas donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Fue declarada hace casi 30 años por la UNESCO como Reserva de la Biósfera y Sitio Natural Patrimonio de la Humanidad. Bueno, en ocasiones nos acostumbramos a excepciones como esta, pero a veces presentan imágenes verdaderamente hermosas como las que acabamos de presenciar. Pongamos en contacto con nosotros. Le recordamos, nuestros teléfonos están para servir a usted. Estamos esperando también sus llamadas en el 3030-5357 y 3030-5358 en la zona metropolitana de Guadalajara. Sin perder esperanza y tras un año de espera, los familiares de los 31 jaliscienses detenidos en Querétaro acusados de homicidio ven pasar el tiempo sin obtener resultados. Han pasado 12 meses y la incertidumbre domina a María de Jesús Castro, una de los familiares de los 31 guardias de seguridad jaliscienses presos en Querétaro. Al igual que ellos, luchan por conservar la esperanza de que la sentencia se dicte en algunos meses y queden en libertad. Los 31 hombres están encarcelados porque a su arribo a Querétaro se desató un enfrentamiento que culminó con la muerte de un ejidatario e intento de linchamiento de los jaliscienses. La empresa Zapopana Primero Protección, que dirige Sergio González Guerra, los contrató. Mecánicos, obreros, albañiles, un pastor cristiano, un guatemalteco, un joven con retraso mental y dos menores de edad conformaban el grupo. En 365 días su vida se transformó. Los reclusos perdieron familia y otros sus bienes. El denominado pastor Moisés Ramírez no tiene gray en la prisión de San José el Alto. El guatemalteco se convirtió padre, pero vio por primera vez y última a su hija en diciembre pasado. Ramón Contreras Ávila tiene 23 años, tiene retraso mental y es el enfermero de su madre ciega. Se enroló en el grupo de seguridad para ganar dinero para atenderla. Ella no sabe dónde está y Juana, su otra hija, le dice que está trabajando lejos. Para no preocuparla y agravar su estado de salud. Le decimos que está el Len trabajando de militar y que no puede ir ella porque subimos un cerro. Y nos dice, es que quiero ir a ver a mi hijo. Los hijos de Roxana Manso se sumaron al grupo para acabar de construir su casa. Dos quedaron presos, José de Jesús y Alan. Un tercero, Cristóbal Modesto, fue dejado en libertad junto con otro adolescente luego de rendir su declaración. Pues que llegamos nosotros, que nos habían contratado únicamente para cuidar un predio, que no llevamos armas ni nada. Uno de los presos se enteró de la muerte de su abuelo, otro que su pareja optó por abandonarlo y uno más que perdió su casa por falta de pago. Sus historias se conjugan tras las rejas. Todos, los 31, aseguran son inocentes. ¿Quiénes son los culpables? Los familiares responsabilizan al propietario de la empresa y nombran a Edgar Ventura, Edgar Oropesa y un hombre identificado como Agapito como responsables de su infortunio. Ninguno de ellos está preso. Las imágenes son de Israel Carvajal. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. ¿Qué asunto este? Una evidencia de la injusticia que prevalece de pronto en algunos asuntos y zonas de nuestro país. Nosotros le hemos dado seguimiento durante este año y se lo recordamos brevemente. Es un grupo de personas a las que contrataron aquí en Guadalajara para ir a trabajar en Querétaro a cuidar un predio como parte de una operación normal de una empresa de seguridad. Dice, ¿quién quiere chambear? Venga, los llevaron. Se da un suceso de violencia allá. Alguien que no, evidentemente no era de la gente que iba de Guadalajara a cuidar este predio, saca una pistola, balean a una persona y le echan la culpa a todo el grupo y los meten a la cárcel. Y los mantienen en la cárcel en un suceso en el que ninguno de los presuntos implicados de Jalisco salió positivo en la prueba de rodizonato, que es el haber disparado un arma de fuego. Es decir, ninguno tiene evidencias de haber disparado el arma de fuego que le causó la muerte a una persona. Pero bueno, mire, quien ha llevado el caso desde el principio es la Procuraduría Social de Jalisco, por lo que esta noche nos acompaña Isaac Patiñuel, es el subprocurador de servicios jurídicos y asistenciales de la Procuraduría. ¿Cómo estás, licenciado? Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Al contrario, un placer estar en tu programa. ¡Qué barbaridad! Han presentado todas las evidencias ustedes de que estos hombres son inocentes y siguen tras las rejas, ¿verdad? Lamentablemente, hoy ya hace un año que sucedieron los hechos. Efectivamente, como bien lo comentaste, 33 personas fueron contratadas por esta empresa de seguridad. Comentarte que de estos 33, 30 son jaliciense, uno es de nacionalidad guatemalteca y de estos 30 son dos menores de edad. Efectivamente, el problema se llevó a cabo en un predio que lo conocemos como la Borsilla o también conocimos como el Campanario, que depende de un municipio perteneciente al municipio del Márquez y del estado de Carétaro. Efectivamente, sucedieron los hechos, como comentabas, dentro de la trifulca fueron agredidos con piedras, palos, machetes, y dentro de la trifulca se detonan varias detonaciones de bala y salió afectado uno de los que fueron los que agredieron a los jaliciense. Y por desgracia fue este muchacho el hijo del líder que generaba el que custodian el predio a un costado. Y esto ha generado, bueno, que desde ya hace un año están involucrados en un proceso penal. Hay dos vertientes. La primera, comentarte, ellos acudieron con el señor gobernador del estado de Jalisco el día 25 de julio. El 25 de julio del 2013 la Procuraduría Social tiene conocimiento. Lo primero que hicimos es acercarnos con la empresa de seguridad privada para ver en qué situación se encontraban los muchachos. Acordamos en una reunión donde estuvieron presentes los familiares, se armó un grupo, porque era difícilmente poder platicar con los 31 familiares, pero se armó un grupo donde se determinaba la presencia de 7 o 8 familiares, y la presencia de la empresa, por supuesto la Procuraduría Social, y de entrada invitamos a varias dependencias para que también estuvieran monitoreando el conflicto legal. Se determinó que la empresa, que había contratado ya un grupo de abogados jaliscienses, que tienen prestigio y que este despacho tiene filiales en algunas partes del país, llevaran la defensa. Nosotros al entrar nos percatamos que les fijaron el auto de formal prisión por el delito de homicidio calificado. A los 31 detenidos. Es hasta de más ilógico que los 31 efectivamente hubiera salido positivo a la prueba de radicionato de sodio. Quiero imaginar que en principio el arma nunca se encontró, pero quiero imaginar que los 31 en fila india quizás detonaban la pistola. Todos pusieron la mano y pum. Y todos pusieron la mano como para dar el... ¿Quiere decir que eso fue falsificado? Totalmente. Para esto hubo dos vertientes. La primera, que es la que se lleva el juicio natural, que es en el juzgado primero penal, bajo el expediente 164-2013, que en estos momentos nos encontramos todavía en la etapa de pruebas, que habremos en las próximas semanas de terminar las pruebas pendientes por desahogar. Sigue, se solicita el cierre del periodo de instrucciones. Se le da vista al Ministerio Público para que presente las conclusiones acusatorias. Se le da vista a la defensa y se cita a la audiencia de vista. Esto significa que el juez estará en la posibilidad de emitir una sentencia. Este es el juicio principal. Ajá. Al auto de formal prisión, Alfonso, los abogados determinados le dicen el amparo. Este amparo tuvo conocimiento el juzgado cuarto de distrito. Bajo el amparo 1374-2013, el pasado 7 de noviembre, el juez de distrito dice no, no concede el amparo, como lo conocemos, y entonces los mismos abogados solicitan una revisión. Esta revisión trae como consecuencia que otro juez de distrito conoce del asunto y le ordena y le indica al juez cuarto que se meta al estudio, al amparo, y que emita una sentencia de nueva cuenta porque no entró a profundidad. El 21 de mayo de este 2014 se desahogó la audiencia que le conocemos, la audiencia constitucional. Esto significa que el juez de distrito tiene 90 días para emitir su sentencia. O sea, faltan tres meses para... A partir del 21 de mayo, corre 90 días para que el juez de distrito cuarto de distrito, en el caso de Querétaro... O sea, dos meses y una semana. Dos meses y una semana. Puede ser que el juez de cuarto de distrito con sede de Querétaro imita la sentencia, pero también puede ser que ellos pidan auxilio a otros juzgados de distrito, que puede ser en Jalisco. Todavía hay varios caminos que pueden tomar este asunto y no se le ve fin pronto. Podría haber uno de los caminos. Mira, Alfonso, es un tema y lo hemos platicado en muchas ocasiones con los familiares. Nos hemos reunido en la Procuraduría Social, la empresa, los abogados, los familiares. Y es un tema que, por desgracia, sí es la ley. Son trámites que paso a paso se den desahogando. Es nuestro sistema de justicia imperfecto. Así es. Imagínate, son 31 los que hay que tomar declaraciones, los que hay que desahogar pruebas. Esto es un proceso por su propia naturaleza, se ha hecho complicado. Pero esto podría ser una infamia, ¿no, abogado? Sí, de entrada todos estamos de acuerdo que esto, lo que decretó el Ministerio Público en principio de Querétaro, determinar que sea un delito, pues es improcedente. ¿Cómo cabrían los 31 dedos en el arma para disparar? De entrada es ilógico, pero además creo que nos va a asistir la razón. Comentarte que ya hemos acudido en dos ocasiones a la Procuraduría Social a hablar con los señores jueces y con el señor magistrado. ¿Y entre gobernadores no ha habido ahí comunicación? Desconozco ese tema. Yo no estoy al pendiente. Ese tema desconozco. Lo que hemos hecho como Procuraduría Social, hemos atendido, hemos generado reuniones que no había al principio. Y hemos tenido un puente de comunicación con los familiares, la empresa, y que como te comento, hemos en dos ocasiones ya acudido a la ciudad de Querétaro. Estaremos muy al pendiente de esto. Muchas gracias por venir a platicar. Al contrario, estamos a tus órdenes. Ojalá que pronto salgan estas personas. Yo espero. Vayamos ahora a la información deportiva. Deportes. A pocas horas del inicio de la Copa del Mundo Brasil se dijo listo para recibir la máxima justa mundialista, donde el jogo bonito deberá sentirse, no solo en los brasileños, sino en todo aquel que ama el fútbol. La presidenta de Brasil está segura que esta será la Copa de Copas y que la verde y amarela al final se alzará campeón. Las próximas seis semanas continuaremos trabajando mucho para que la Copa del Mundo FIFA 2014 sea de hecho y de derecho la Copa de Copas. La Copa del Mundo dará la bienvenida a todos con una ceremonia inaugural en la que participarán más de 600 bailarines y acróbatas que interpretarán distintas danzas y artes propias de Brasil. El evento tomará lugar en el Estadio Arena Corinthians en Sao Paulo, por lo que cada detalle, cada movimiento, cada expresión tiene que ser perfecta para que las horas de trabajo se vean reflejadas en el evento que más de 500 millones de personas seguirán a través de sus hogares. Apasionados que respiran el fervor del fútbol han venido a ser testigos del campeonato que pondrá a prueba a las elecciones de distintos países. Seguidores de todo el mundo vivirán la Copa de las Copas y festejarán eufóricamente cada victoria de sus equipos. Solo unas horas más separan lo que puede ser el mejor mundial de la historia contra el resto de los mundiales. 61.606 almas están listas para torcer a Brasil en la inauguración del mundial. Desde la ciudad de Natal, informó Aranza Fernández para C7 Deportes. Najani, Guadalupe Pérez, Elizabeth Ledesma, Janet Gómez, Cristal Ponciano y Erna Gómez son algunas de las jaliscienses que forman parte de la histórica actuación de la delegación azul y oro en la Olimpiada Nacional al aportar medallas de oro en la disciplina de levantamiento de pesas para superar el récord de 364 precias doradas. Dos de ellas, Najani, Guadalupe y Elizabeth, hablaron sobre los sacrificios que hicieron para subir a lo más alto del pódium. Pues es mucha educación, mucho esfuerzo, es un sacrificio muy grande, a veces dejamos de ver a nuestra familia por irnos a concentrados o pues por estar compitiendo y entrenando. Pues me tuve que esforzar mucho porque me tuvieron que bajar de peso para poder pelear esas medallas. Y aunque sus amigos advierten a Najani de los cambios corporales que pueda experimentar al practicar esta modalidad, ella continúa con su pasión en el deporte. Pues que me voy a quedar a chaparra, que voy a tener cuerpo de hombre, pero pues ellos se lo pierden porque es un deporte muy... me gusta mucho ese deporte. Al concluir la competencia femenil, el levantamiento de pesas dará inicio la actividad de los varones el próximo 12 y 13 de junio con imágenes de Carlos García Muziño, Alexis Espinosa, C7 Deportes. Muchas gracias por el favor de su atención, lo espero mañana a las 20, 30 horas aquí en C7 Noticias de Verdad. Soy Alfonso Javier Márquez, que descanse. Noticias de Verdad con Alfonso Javier Márquez. Gracias. 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 Gracias.